Nano Guerra García fallece a los 60 años en Arequipa. El segundo vicepresidente del Congreso de la República, Nano Guerra García, ha fallecido en nuestra provincia de Islay en las últimas horas. El parlamentario y primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García, falleció este jueves en Arequipa por una descompensación según el reporte de la Policía Nacional del Perú. El congresista se encontraba en el distrito de la Punta de Bombó, provincia de Islay, junto a un grupo de amigos cuando comenzó a sentirse mal y por la preocupación decidieron llevarlo a la posta médica de la región, pero ante la falta de personal fue trasladado al hospital Manuel Torres Muñoz de la ciudad de Moyendo, donde llegó sin signos vitales. Personas allegadas al parlamentario Nano Guerra García y el propio congresista llegaron exactamente a las 11 y 45 de la noche al centro de salud del distrito de Punta de Bombó. A esa hora el centro de salud estaba con las puertas cerradas porque la atención solamente es hasta las 7 y 30 de la noche, ha informado la administración de la red de salud Islay. A las 11 y 45 chancan la puerta, golpean la puerta, el personal de seguridad abre la puerta del centro de salud y las personas que estaban con el parlamentario ingresan a la fuerza, pidiendo rápidamente el auxilio con un médico. El seguridad le dice que no hay médicos, que ya no hay atención al público. Se llama serenazgo porque las personas que estaban con el parlamentario exigían no moverse hasta que diga un médico. Llaman a personal de serenazgo, llaman a la Policía Nacional. El parlamentario se encontraba todavía con vida. Esa es la información que ya se ha proporcionado oficialmente por la administración de las redes de San Islay. Llega la policía y al ver que ya no hay médicos, lo evacúan a la ciudad de Moyendo. Y es en ese trayecto en el que el parlamentario pierde la vida. ¿Se confirma el fallecimiento del segundo vicepresidente del Congreso, Nando Guerra García, comandante? Sí, el médico de turno que está acá en el hospital, sí, efectivamente, ha certificado que ha llegado asesinos vitales y todo está en proceso de investigación. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el comandante de la Policía Nacional. Elmerramos a esta hora. Este es todo el movimiento policial que tenemos en nuestra ciudad en el Hospital Manuel de Torre Muñoz. El propio comandante de la Policía Nacional está dirigiendo las investigaciones en estos momentos. Acaba de llegar. Está coordinando con los elementos de la Policía Nacional. Nos informan que el cadáver todavía va a permanecer aquí porque se le tiene que hacer la necropsia de ley. Esa es la información. Y esto será en las próximas horas. Repito, esto será en las próximas horas. Asimismo, ya nos están llegando algunas informaciones que, lamentablemente, no podemos todavía dar a conocer sobre lo que podría haber pasado con el congresista. Tenemos ya primeros datos que nuestra unidad de investigación periodística ya está recibiendo en estos momentos. ¿Fue una descomposición exactamente o qué fue lo que pasó con el fallecimiento del congresista Nanoguera García? ¿Murió descompensado o qué es lo que ha sucedido? El congresista de la República se encontraba en nuestra provincia de Islai, en el distrito de Punta de Bombón, el día de ayer y hasta hoy en la madrugada, cuando a las 2 de la mañana aproximadamente sufre esta descompensación y fue trasladado a la posta médica más cercana, en la cual no había atención médica, lo derriban al Hospital Manuel de Torre Muñoz, en nuestra ciudad de Moyendo, el cual se encuentra 40 minutos de Punta de Bombón. En el transcurso de esta carretera es donde pierde la vida y llega sin signos vitales, ha dicho Noso Corneo. En este sentido, tenemos la información de que a las 7 y 30 de la mañana se le estaría haciendo la necropsia correspondiente de ley al congresista de la República para luego ser derivado al distrito de La Joya, en donde la Fuerza Aérea del Perú le hará el traslado correspondiente hacia la ciudad de Lima, donde seguramente ya los familiares le harán cristiana sepultura. Es decir, ¿no va a pasar por Arequipa? ¿Va a estar La Joya y de La Joya a Lima en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú? Efectivamente, es la información que nosotros tenemos en estos momentos que, como decía, en la República, bueno, lamentablemente no llega a Arequipa, se va de frente al sector de La Joya, luego hacia la ciudad de Lima. ¿El traslado de Moyendo a La Joya cómo se va a hacer? ¿Vía aérea también, vía terrestre? ¿El traslado de Moyendo a La Joya se va a hacer vía terrestre, ya que Moyendo no encuentra con un telipuerto o terapuerto? ¿Y de qué tiempo estamos hablando de este viaje? Estamos hablando de un viaje aproximadamente hasta La Joya de unos 30 años. Esta muerte se llama muerte súbita, ¿no? Yo he visto los primeros reportes que dicen que es producto de una descompensación. Eso no es correcto. Nadie se muere, o sea, no es un diagnóstico médico eso. Que se haya muerto por una descompensación no es la forma correcta de precisar de qué se ha muerto esta persona. Entonces, la muerte que ha tenido se llama muerte súbita. El 80% del origen o causa de una muerte súbita son enfermedades coronarias. Son infartos masivos que ocurren en una persona que provocan la muerte repentina sin aparentemente haber estado padeciendo nada. Y esa, la ley hace que en esos casos estamos obligados para hacer una necropsia para precisar el diagnóstico. Pero de muerte súbita, a ver si la entendí bien. De muerte súbita, que es probablemente lo que ha ocurrido con Nanoguerra, el 80% tiene causas coronarias y de esas, la principal causa es infarto masivo. Es decir, en la mayor cantidad del corazón, un infarto que termina casi con una muerte inmediata. Así es. Entonces, si usted me pregunta, un primer acercamiento para hacer el diagnóstico, en este caso, sin dudas, muerte súbita. ¿Por qué? Porque el paciente no ha tenido ningún síntoma en las 24 horas previas. Y de pronto pierde la presión arterial, de pronto se desvanece, de pronto pierde contacto con el entorno, de pronto no funcionan los signos vitales. Y entonces estamos frente a una muerte súbita. La gran mayoría de los casos es porque tienen una enfermedad coronaria, un infarto masivo. Y médicamente hablando, ¿es posible, digamos, que con una atención inmediata, con una atención rápida, con un desfibrilador, con un centro médico, con un ventilador mecánico, o con un déconse intensivo, con un trauma shock? Digamos, poniéndose en el caso de que hubiese tenido todo eso a la mano, ¿se hubiese podido salvarle la vida? Con menos de eso. Miren, no creo que se necesite en el momento un ventilador mecánico, una planta de oxígeno, nada de lo que se ha dicho. Basta un desfibrilador y un ambú y lo sacas al paciente. Un ambú es un... ¿Qué es un ambú? Un ambú es un aparatito como una bolsa de plástico que ayuda a insuflar oxígeno al pulmón de la persona manualmente. Hernando Guerra García, quien el pasado 14 de mayo cumplió 60 años, había llegado a Arequipa el miércoles 27 de septiembre por vía aérea para formar parte de la Convención Perú Min 36, encuentro minero donde se exponen temas para el desarrollo sostenible de la industria minera. Muchos congresistas, políticos y también la lideresa de su partido Keiko Fujimori expresaron sus condolencias por la lamentable pérdida del congresista Nando Guerra García. Enmendó esa posición y tuvo el valor y la responsabilidad de liderar además la lista parlamentaria del año 2021. Yo lo traté a consecuencia de su elección y ahora más trabajando con él en la primera vicepresidencia. Como repito, una persona sencilla, cálida, de valores que no tenía temor de expresar sus valores una persona de familia, una persona sencilla. ¿Cómo se le va a dar? Como eso, como una persona muy trabajadora, muy cálida en su trato, muy sencillo en su trato a las personas sobre las cuales él tenía jerarquía porque yo he trabajado con él como asesora y una persona muy comprometida con su trabajo, intensamente trabajador. ¿Cuándo se le va a dar una actividad popular? ¿Van a hacer algunas actividades? Yo me imagino, justo estoy llegando, me imagino que debe haber además de los temas protocolares, sobre todo, pensar en la familia, la decisión que la familia pueda tomar respecto de lo que significa la partida. ¿Se le va a dar Fernando Rospigliosi como el narcisitario? Eso es lo que señalan. No, no, no. Es lo que señalan los medios. Me imagino que ahí hay una asociación, pero primero, déjenme expresar a ustedes, al Perú y sobre todo a la familia y como persona creyente el hecho de que la certeza de que Nano Guerra García está en presencia de Dios y que ojalá Dios proteja a su familia. ¿Ha podido conversar con la declaración? No. Me he limitado a seguir su mensaje en las redes sociales y nada, respaldar ese mensaje. ¿Cómo lo recuerda a su bancada cuando nos conecta de baja de repente? Como le digo, yo he trabajado con él esos dos últimos meses en la vicepresidencia. Una persona cálida, sencilla, una persona alegre, sobre todo, acogedora. Luego del fallecimiento de Guerra García, quien asumiría el cargo de congresista de la República sería su accesitario Fernando Rospigliossi. Muy bien, amigos de Informativo Perú, lamentable noticia con la que hemos despertado el día de hoy la muerte del congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente del Congreso de la República. Se ha confirmado que sus restos mortales serán trasladados esta tarde a la ciudad de Lima. Muy bien, amigos de Informativo Perú, no te olvides de apoyarnos compartiendo este video. Suscríbete, por supuesto, también a nuestro canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video.